100% ya lo hicieron, para que andarla jugando Es el jefe de la plaza, en los mochis y en el mando Valiente, muy efectivo, el respeto se ha ganado Acostumbrado al peligro, y hasta curado de espantos Con tu compadre querido, la vida se la han rifado Solo Dios es el testigo, de todo lo que ha pasado Sigue limpiando el camino, es parte de su trabajo Pa' que hacerla de macizos, si van a pedir un paro Tiene fama de maldito, sobre aviso no hay engaño Ahora todo es diferente, los vicios atrás quedaron Siempre mujer con sus amigos, los cuenta con una mano En Guasaje es conocido, y muy querido en su rancho El artista Rey Fernández, seguido le anda tocando El modelo siempre listo, el fresa también el chapo Al caerá están al tiro, en un olla remangando Queremos mucho a su familia, ha sido lo más sagrado Y pa' cuidar al chapito, navega varios blindados Conscientes de dar la vida, mejor muerto que encerrado Música Música